Miren, porque yo tengo unos cuantos seguidores que yo les he vendido de esta ave, de la perdiz rojiza y me dicen que no le sacan. Miren, ustedes tienen que cambiarla de lugar, porque a veces ustedes la tienen en un lugar que no es correcto. Ustedes dicen, sí, me van a sacar, pero ella no se siente incómoda. Entonces yo les sugiero que la cambien de lugar, porque miren, ya está sacado como tres veces. Miren, y este es un criador que tiene muchas aves y yo también le he vendido a él. ¿Ustedes me entienden? Que a veces hay un tiempo que usted consigue muchas, pero hay otro tiempo que se les caza. Para que ustedes vean ustedes mismos. Déjame ver si yo puedo sacarla para que ustedes vean los pichones. Casi no se ven ahí, pero mira, mira, a ver si tú puedes meter la mano. Mira, 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 mira. Mirenlo ahí. Déjame ver cómo le tiro la foto. No, no. Yo le voy a tirar una foto al mismo video ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí. Miren ustedes mismos cómo sí se reproducen las perdidas rojizas. Porque me comentan, don Alfredo, no se me está reproduciendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Principalmente en Mélido García. Estoy aquí en Santiago, mi hermano. Voy a visitarte hoy para ayudarte. Porque en verdad, a veces el conocimiento, la falta de conocimiento es lo que impide que muchas cosas surjan como deben pasar o como deben surgir. Pero yo sé que después de hoy, mi hermano, tú vas a reproducir también perdidas de estas rojizas. Porque yo sé que el amor y la intención de todo criador es reproducir. No es nada más alimentar y echar comida y esto y ver, sino también deleitarse con los huevos, con los pichones, con la alimentación de sus crías y con muchas cosas bonitas que suelen pasar durante el proceso de incubación, sacadura y crianza de los pichones. Entonces, muchas veces eso no solo a mí, le ha pasado a muchos. Había una persona que me dijo, mira, tengo una cuanta de esta. ¿Cómo se llama? De la codorniz? No, de la codorniz china. Y no se me echan. Y me ponen y me ponen. Le dije, tranquilo, se la compré. Y le hice como tres sacaduras. Luego se la pasé a un amigo mío, un seguidor mío. Y también me dijo, pero no, me ponen y me hagan los huevos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije lo que tenía que hacer. Ahí me mandó un video, la perdí, la codorniz china sacada. Es que a veces usted tiene que hacer la cosa, que ellas se sientan bien, no que usted entienda que se sientan bien, no, sino que ellas se sientan bien. Si tienes que moverla mil veces, muévala mil veces. Sí. No, ya ellos saben, ellos, ustedes ya saben. Ah, gracias por la observación, que hay un seguidor mío que me comentó que compró cinco perdiz de estas rojizas. Cinco. Y adivinen. Le dijeron que habían tres hembra y dos machos, pero eran toditas rojizas. Adivinen. Fuap, le vendieron cinco machos. Ustedes también tienen que ser un poquito conscientes de esa gente que andan haciendo esa avería. Si son seguidores míos, no hagan eso. Porque lo que usted hace, se le devuelve para atrás también. Si usted lo que quiere es vender, lléveselo a la veterinaria. Que en la veterinaria, la gente que quiere un macho, ahí lo compra ya. Déjele esa culpa a otro, no calgue usted con eso. ¿Me entienden? Así que dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan el video. Ya ustedes saben.